Música ¿Quién lo ha matado? ¿Por qué yo no lo ha matado? Habrá sido del susto I kill one Bienvenidos a Fortnite Al nuevo modo que se llama Oro Macizo, que significa Que todas las armas Que encuentres, las encuentras en legendaria No es que se hayan sacado más armas En plan, su fusil, legendaria No, las que son legendarias Que tengan una legendaria Modo, modo legendaria Pues aparecerá legendaria, ¿vale? La única arma que no te encuentras es el bazooka Y en las granadas Que solo te encuentras en los cajones estos De suministros Ya está, básicamente es eso Antes de empezar, recordad que abajo te hice limpa de escala completamente gratis El juego y dices Eh, esto es así, eh, gratis, el juego, ya lo sé Pero esto soy yo, este eres tú, me ha apoyado Si te descargas, claro ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero cabrón, arregla el micro, desgraciado Ese tampoco Es el de azul La madre que lo parió A ver, no hay que saltar, mataos Señoría de la sal, ¿no? ¿Primer salto, señoría de la sal? Son de los míos No Pero para qué vais a pisos picados, hombre Que el primer salto siempre da en señoría de la sal No tiene ni puta idea esta gente De juego al Fortnite, eh Esta no la vamos a ganar Yo lo siento, eh No Han sido ellos Que son adaptados Y se van para allá A ver, dame un arma ahí Todo Todo mítica, legendaria ¿Quién? ¿Qué necesito Carrilear a estos mancos? ¡Hombre! 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 Las cards Así Yo esto me lo tomo Yo qué sé Si no tengo barrera Si tengo cero Me lo tomo Porque digo En una pelea En una batalla Nadie te da 15 segundos Para que te tomes un Este bicho ¿Pero qué dice ese señor? ¿Pero qué están hablando? Voy a mutear al niño Porque no sé qué está hablando No sé qué idioma habla, eh Me está poniendo de los nervios No entiendo Yo me pongo muy nervioso A ver si sobreviven En pisos picados Ahora me encontraré con ellos No promete que vaya a ser así Ya lo sé Pero bueno Esta es de calentamiento Vale, las primeras Es para calentar Pero si sobrevió Yo juraría que le he dado, eh Me voy para allá Dame mi... Esto aquí Este, este Lo oculto, lo oculto Dame la, dame la, dame la Está muy bien esto de la SCAR Te da seguridad, pero Luego te acuerdas Que todo el mundo tiene SCAR Pero ya se te pasa Es muy inteligente No saltar con tu escuadrón Aunque sean unas ratillas Siempre es mejor saltar con Con el escuadrón Que solo Pero bueno ¡Eh! ¡Que he construido rampa! ¡Mierda! ¿Qué pensabas, eh? Que me iba a asustar La tengo asustada ¿Te cargas el arma? Vale, sí, sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Deja la construcción Pro, niña ¿Qué me la ha tirado? ¿Me la ha tirado ella? ¡Así es su amigo! Vale, te has quedado sin amigo Y otro amigo más ¡Venga! ¿Dónde están los otros dos? Que estoy todo fuerte Espérate, te voy a matar Porque si no Lo siento Necesitaba sacrificarte A la niña de arriba Esa rampa Que bien, eh Abajo ¿Eh? Que bien construida Niña ¿Dónde estás? ¿Qué me ha escondido? Niña ¿Dónde estás? No te... ¡Ey! Se me esconde ahí No, las famas no las quiero Me da más seguridad la escala A ver, estos dos Tienen nada más amigos Espero que sean igual de buenos Que ellos Porque, madre mía ¿Ya han matado al equipo? ¡Pero mira! Es que son malos Si se venido conmigo aquí Pues sí hemos ganado A ver, ¿de dónde está el otro amigo cagao? Voy a tomar un frasquito Aquí en mitad del campo Para que me disparen bien en la cabeza Bien, bien, bien El de rojo es el... El de beer este Es el que tenía el micrófono mal Que es... Vale, lo he visto Juraría que le he dado en la cabeza Le he hecho un headshot Ahora sí No, no Siento que te voy a sacrificar Eso está buscando a los amigos Mientras dejas a este vivo No, 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 no En este canal Esa mierda no pasa Aquí hay uno que tumbo O uno que tiene que morir Y que me cueste la vida Ahora te he visto, desgraciado ¿Desde la torre? Puede ser, ¿no? Va, dispárame Sí, vale, ya lo he visto Ya lo he visto, he visto En el campo ahí corriendo con las cabras A ver, de las cabras Mátalo, de beer Mata al cerdo engreído ese Espérate, de beer Esto me lo como Y necesito otra manzana más No habrá una otra manzanita Oh, otra manzana No, no, no Es que me he quedado aquí todo demasiado Y tiene un francotirador A ver, niña Con todo el espacio que había En serio, te vienes justo aquí Para que nos haga un doble jecho Tú o algo Vamos a infundir miedo Vamos a infundir miedo A ver, ¿cómo me estás dando? Y yo no te he dado ni una bala Desgraciado Es que es malísimo encima Bien No, hombre No, no, no No, no ¿Se está disparando con otro? Ah, no, no Bien Pero ese no era, ¿no? Era Era hombre, ¿no? El que estaba disparando Era una skin No te pongas a ver Desgraciado Eh, a ver Desgraciado ¿Qué haces? Deja de ponerme esto aquí Ven aquí Divir Ven, niña Acércate Acércate Ven, ven Ven aquí Ahí está, ahí está Ha sido todo muy Muy intenso Ha sido muy raro todo Ojo, si me acababa De echar El de esto Que me he llenado 100 y 100 No Con lo bonito Que me estaba quedando todo Jalo Jalo, amigo Señor Eh Espérate Que he visto más frascos Vale No, no Meleni No me lo robes No seas guarro Meleni Eh, eh, eh Aléjate 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 Mío, 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 mío Bien Ok Ha dicho que ha visto gente En el norte Tu norte o mi norte Solo es norte, ¿no? Norte Ahí, vale Pim pam, pim pam Juegando equipo Pim pam Uy, casi me ha quedado ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Meleni Meleni Ven aquí, niño Estás muy solo ahí Vale Vale I see them I see them Los veo Les he dicho Vale Voy a Entrar por detrás Habla muy mal inglés, niño Meleni no mueras ¿Eh, desgraciado? Aguéntame ahí un segundo Que estoy entrando Que estoy entrando por la espalda Espérate que como sean cuatro Ya verás tú las risas ahora ¿Sabes? De momento estoy solo Escuchando a una persona Disparar Eso es una Una de ráfagas, ¿no? De estas Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Wait Wait, wait, my friend Ok, ok ¿Por qué? ¿Me quieres quitar la munición, desgraciado? Dice que no vaya I'm going to hit one Oh, ok, ok No sé qué ha dicho Ah, no, he pulsado el botón para hablar No sé qué ha dicho Ha dicho algo de armor Este no lo quiere robar, ¿eh? Yo voy a subir, ¿eh? They are all dead They are all dead Ok Dice que están todos muertos ¡Si te lo he dicho yo! Desgraciado ¿No ves que lo he matado? Estamos jugando en el equipo Esto es... Madre mía Qué buenos somos Esto está ganado, ¿eh? Cuando ella está con penetración de equipo Temp Melanie, ven Que más cae yo, ven Majo Ten Por si no tienes equipo Ten Oye, que te dan la fama No quieres la fama, niño Bueno, pues Luego te la doy Si te veo otra vez Eso sí, me hace falta I see people Dice que viene Ya, ya, ya No le doy más ¡No, báfotelo! Me va a millar Wait a minute, wait a minute No, tío No le da ni una vez A ver Que es uno solo Podemos matar al desgraciado Este Se está curando ¿Qué te va a matar? ¿Qué te va a matar? ¿Qué te va a matar? ¿Qué te quiere morir, niño? Me va a tirar un bazooka Y me va a matar ¿Qué puedes creer? La munición Que estamos gastando aquí Pa' uno Y nos va a matar A ver si Se te acaba la munición Bien ¡Hombre! ¡Hombre! Esto me lo llevo yo ¡Nice, team! Buena, 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 equipo Buena, equipo, buena, equipo ¿Puedes darme... Bullets for... Oh, eh... Take the... The... Está pidiendo bala No sé de qué Bullets for pistols Please Give me bullets for pistols Ah, vale, pistola La tengo, la tengo Ten There you go Thanks, man Thanks Thanks Ahí está, ahí está Bah Qué compenetración Madre mía Watch out, the storm is coming Le he dicho Cuidado que la barrera Viene Y lo va a pillar Y van a cruzar Por mitad del agua No serán estos los mejores del mundo Jugando, ¿no? Seguramente Seguramente estoy con los mejores ¿Dónde vas, hijo mío? ¿Dónde vas, Melanie? A lo mejor es el mejor del mundo Y no me he enterado, eh Y estoy jugando ahí con el mejor del mundo ¿Cuánto se ha matado, Melanie? Melanie, ¿cuánto ha matado, desgraciado? Ya ha matado a dos, eh Yo también he matado a dos Como salga vivo de ahí Este es bueno, eh El otro no No sé qué has dicho Pero, hijo mío Está muy muerto ahí dentro ya ¿Pero qué hace ahí dentro? A lo mejor es de lo bueno Es que está ahí en la tormenta Y le da igual Porque la salta, vuela Que crea una rampa Mientras salta Vuelve a crear otro saltador Y vuelve a saltar Así todo, ¿sabes? Ese sale vivo de ahí Ya veréis Mira, está aquí, eh Está un poco en la mierda, pero Ese sale vivo, ya veréis You can, Melanie Run Run Let's ¿Qué hace, desgraciado? ¡Pero no dispare! I have medkit, I have medkit Dice que puede conseguirlo No le tiembla ni la voz, eh Es un río Dice que hay uno por ahí I'm coming for you He dicho, voy a por ti Me la voy a jugar Me la voy a jugar Le voy a salvar Fuck No, no, no Fuck, sorry, 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 sorry My friend, sorry No No Ahí, que atai, que atai Este vive, este vive Ah, se está peleando con el otro Vale, vale Espera, que te curo, que te curo Mientras se pelean Te curo, te curo Mientras se pelean Thanks, man No, no, que me te maté No, no Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vale, vale, vale No Me cago en Satanás Pero ese con el revólver Es Jesucristo Mátalo, mátalo, mátalo Vamos, Melene Confío en ti, Melene Solo es uno, Melene Va, que está pasando de mí Vamos, Melene Tú puedes Te está haciendo ahí todo el lío, eh En verdad Vamos, Melene No me falles No Esto pinta mal, eh Esto pinta muy mal, eh Se ha ido el otro Oh, hemos muerto Melene Le he enviado solicitud de amistad Va, acéptame, eh Melene Es buen chaval Hi Pero bueno, ¿cuánta gente hablando ahora? Esto es un equipo de verdad We are going to win Ese que bien hable inglés, ¿no? El cabrón Que bien hable inglés Tarkin Your inglés is very good ¿Qué se hizo? Como que será nativo, ¿no? Túnel esto, tu oso Te pueden matar de 17 millones de sitios diferentes Es que no me gusta One person One person, vale Ok Ha dicho una persona Pues muy bien, crack ¿Qué quieres que te diga? Tengo munición para tiros a la cabeza No os preocupéis Granadas Mira Me da seguridad granada Ahora mismo Eh Necesito un arma Mi gente Esta misma me vale Bueno, mira Si matas al DS Me da igual Tampoco he hablado No he colaborado mucho ¿Quién lo ha matado? Porque yo no lo he matado Habrá sido del susto I kill one Es mentira, vale Pero al menos me dirán Bien, bien Tira Hostia, este es bueno Ha matado a uno, ¿vale? Luego podrán ver que es mentira Pero bueno Está de igual Esto me vale Esto me vale Esto me lo llevo ¡Eh! Fiera Me cago en toda tu raza, ¿eh? Me has quitado Mico Mico cabrón Joder Me podría dar una venda O algo desagradecido Pedazo de mierda Me podría gastar algo a cambio Mico Te lo voy a quitar ahora, ¿eh? Esto ¡Ja, ja, 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 ja! Déjame salir Aquí, aquí, aquí Aquí veo un John Wick Un John Wick ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se me ha ocultado! Ha bajado ¿Dónde está? ¡Hace una venda! There is another one En this house, I think Y murió No, mira, ¿sabes qué? Esto Me voy a tomar rápido Y No, no, no muera ¡No muera! Es que Creo que queda un John Wick De esos ¡La ha matado! Oh, you are so good, men Thank you Es buen chaval Es un buen zagal ¡Epa! They're pushing us Yes, 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 yes Ahí sí, ahí sí Yo también le puseo No te preocupes ¡No! 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 Dejadme vivir ¿Dónde matéis? Me he ido muy alto He construido muy mal Gracias, Targin Pero bueno, pero bueno ¿Esta fiesta? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tendrá una Una ligera No, la he visto ¡La he visto! ¡Me ha rusheado! ¡Me he matado yo! ¡Me he matado yo! ¡Soy invencible! ¡No! ¡No me puedes matar! Pues yo todavía Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues like Suscríbete Si no lo estás Yo estoy contento Porque nadie me ha matado Esta vez No me han matado Me he matado yo ¡Aaah! Porque soy así de bueno Y me mato yo a nadie ¿Vale? ¡Adiós! ¡Suscríbete!